Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el décimo disco de la Dama del Hierro llamado TX Factor, un disco que marca un cambio de rumbo de Iron Maiden, no solamente a nivel formación sino también a nivel sonoro, es un disco bastante diferente o no tanto, ahora lo vamos a estar comentando. Si ustedes quieren que sigamos con la Dama del Hierro, Iron Maiden, si hay alguien en este video obviamente para poder seguir que se yo que se cuento, que quedan muchos discos y bastante buenos de Iron Maiden por lo que estuve escuchando, bien, bueno, yo acá antes de empezar con la historia, antes de empezar con todo, yo acá voy a plantar una bandera y yo la bandera que voy a plantar acá es la culpa la tienen los fans, así nomás lo voy a decir que este disco, sin ser una maravilla, pero que este disco se lo reconozca como se lo reconoce al día de hoy, es culpa de la gente más que nada, porque la gente, no, que queremos a Dickinson que se yo que se cuándo, y este es un disco que es víctima de eso, bien, porque el que se terminó yendo, hay varios cambios en este disco, pero el que se terminó yendo fue el amigo Dickinson, bien, después de Fear of the Dark hacen la gira más grande que habían tenido hasta ese momento, creo que es la primera vez que vienen para el lado de Sudamérica, que se yo que se cuándo, la muchacha la estaba levantando con pala, le estaba yendo muy bien con un disco que si bien no era fresco, la gente, el fan promedio de heavy metal que más que nada venía arrastrado desde la década del 80, se llevó mucha, se vendió muy bien Fear of the Dark y fue muy aceptado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Lo que parecía que todo era qué bonito, Money Bank por todos lados, te vendo el disco, no te lo vendo, qué sé yo qué sé cuándo, dentro, en la interna de Iron Maiden había cosas que no estaban bien. Primero, en la ida de Smith había dejado un poquito mal parada a la banda, pero principalmente había una pelea de egos. Esto es lo que se dijo después, porque cuando Dickinson anunció que se iba, no, eran dos amigos, qué sé yo, qué sé cuánto, pasaron dos semanas y se empezaron a tirar mierda. Bien, bueno, la pelea era más que nada entre Harris y Dickinson, porque Dickinson había tomado un peso muy importante dentro de una banda. A ver, en una banda de rock roll como Iron Maiden, ¿qué es lo que más peso tiene? El guitarrista y el cantante. Harris no era ninguna de las dos cosas, bien, en la imaginaria de la gente, no en el proceso de imagen de banda. Y Harris, digamos que si bien es un tipo que siempre se supo adaptar a lo que eran los diferentes momentos que tuvo la banda, tenía su ego y cada vez dejaba ver que le molestaba un poquito más la presencia de Dickinson. Dickinson, por su parte, pensaba que a Iron Maiden le estaba quedando chico. No, Dickinson decía, no, estoy cansado de las giras, estoy cansado de que me vaya tan bien, de la Money Bank, estoy cansado de cobrar tanto, estoy cansado de cansado, ¿no? Bueno, entonces, digamos que se juntaron las dos cosas y decidieron terminar amablemente. Esto es una realidad, bien como los ingleses que terminan bien y después se cagan a piña en una guerra, ¿no? Digamos de una forma, pero, más falso que billete de tres pesos. Pero, se podría decir también que esto hace que Dickinson terminó con la banda en un momento en el cual se estaba a... ¿Qué quilombo que hice? No lo voy a cortar. Dickinson se termina yendo de la banda mientras había una gira contractual en el medio y Dickinson era una persona muy importante para esa gira. Entonces, deciden que debían hacer esa gira, pero al mismo tiempo la gira iba a ser despedida de Dickinson. Y se hicieron dos discos en vivo gracias a esta gira despedida de Dickinson. Por eso se da la sensación como que Dickinson se fue y estaba todo bien. Chao, Dickinson, vení o no quiera, le decía Harry. Después terminó saliendo ahí y Harry le dijo, la primera vez le preguntaron sin que esté Dickinson, dijo no, dijo que se sentía mal. Me lo hubiera dicho antes y le decía que se vaya antes. O sea, lo hubiera echado yo, dijo bueno, Harris. Y después Dickinson, en una entrevista dice no, porque Harris es muy es muy antiguo, como grave y todo lo demás. Bueno, entonces Iron Maiden se queda sin su cantante. Iron Maiden se queda sin su segunda pata, por decirlo de alguna manera. Harris tenía en claro algo. Encontrar a alguien como Dickinson era difícil. ¿Por qué? Porque Dickinson, aparte de ser un cantante enorme, también tenía un peso específico en lo compositivo. Por ende, no quería que alguien ocupe ese puesto. Porque el problema de Harris era que quería que la banda sea más suya que nunca. Entonces, el que termina ingresando es un cantante que no solamente tiene que ver con lo que, digamos, que no compone en sí, sino que cante lo suficientemente diferente a Dickinson. Y acá es la crítica que todo el mundo le pega, que todo el mundo dice, no, este tipo que siempre mientras estuvo en Iron Maiden se llevó la peor parte, debe decir, no, no canta como Dickinson. Y no se da cuenta la gente, por eso digo que la culpa de los fans, que Harris estaba buscando exactamente eso. Cuando Dickinson suplantó a Paul Diano, estaba buscando algo completamente diferente a Paul Diano. Y es normal y natural que si vos tenés otro cantante, si pones un igual, terminás siendo Giesa al día de hoy. ¿Qué es Giesa al día de hoy? Una pro, digo, una banda de de nada, ¿no? Entonces buscó algo completamente diferente y terminó entrando el cantante de la banda Wolfsbane, llamado Blaze Bailey. Bailey, ¿bien? Que es un cantante muy bueno, pero muy diferente a Dickinson. Y es más, Harris, este disco en particular, lo hizo pensando en ese cantante. Lo compuso pensando en ese cantante, cosa que muchos no se dicen. Ay, Factor, que eso es una mierda. Ah, nómbralo bien, no seas Comarsun, nómbralo bien. X-Factor, ¿bien? Bueno, entonces se ponen a grabar adentro del estudio, pero hay alguien más que se baja del barco. Hay alguien más que dice, me bajo del barco acá porque me parece que acá se está armando la podrida, que es el amigo Martin Birch, uno de los productores más importantes del heavy metal. ¿Y por qué se baja del barco? Nunca estuvo del todo claro. Yo creo que es un tema de haber trabajado tanto tiempo juntos, de que Harris, teniendo el control casi total en lo compositivo, tenía ganas también de producir su disco y decir, bueno, Birch, ¿todo bien? Opa, tu casa y después vemos lo que hacemos, ¿no? Digamos. Entonces, el disco en sí tenía muchos cambios. Diferente cantante, diferente estilo, que ahora lo vamos a estar hablando, y diferente productor. ¿Qué faltaba para diferenciarse completamente de todo lo demás? Eddy. Eddy en Factor X es la primera vez, y no sé si la última, creo que sí, que se utiliza una maqueta y no un dibujo en sí, ¿bien? Y eso hace que ya desde la portada, una portada bastante sanguinaria, una portada bastante Kenshi, tenga un cambio de estilo hasta desde ese lado, desde el lado gráfico, ¿bien? Y así empieza a cranearse este Factor X y así se termina haciendo X Factor. Factor X, X Factor. X por el número 10, es el número romano. Yo creo que ustedes, si ustedes están acá, son inteligentes, saben que el X es el día del número romano, ¿no? Me imagino. Y así termina saliendo T Factor, T X Factor, Factor X. Una cosita les voy a decir. Mucha gente dice, ah, este disco, este disco es súper sombrío, estaba, estaba, Harry se había separado así a poco de la mujer con la cual tiene cuatro hijos y estaba un poquito, claro, quiso trasladar ese dolor y ese miedo que tenía a la vida de por sí al disco en particular. Pero a mí me parece que es una temática que ya había utilizado en Peace of Mind y de una manera mucho mejor, ¿bien? Por ende esto de que es oscuro y qué sé yo y qué sé cuándo, me parece que se confunde con lo sonoro. Y lo sonoro cambió muchísimo dentro de lo que es Iron Man. Bueno, tal vez muchísimo es una exageración, pero hay muchos cambios, porque para mí, Harris, inteligentemente, no te trae el Iron Maiden de Seven Song to the Seven Song, no te trae el Iron Maiden de Power Slave, no te trae el Iron Maiden de Number of the Beast, sino que te trae el Iron Maiden de Killers, el Iron Maiden del primer disco, porque por primera vez se nota que le da un poco la espalda en este momento a lo que tiene que ver el hey metal progresivo que tendía a ser Maiden para hacer canciones un poquito más hard rockeras, que le queden mejor a la voz del amigo Bailey y aparte buscar un sonido que vaya más para el lado de los primeros discos. Que los primeros discos de Maiden quedaron como así olvidados, como uno dijo que están bien, pero nada más. Pero son discos muy buenos los primeros de Iron Maiden. Yo creo que el éxito masivo de en Number of the Beast y después los buenos discos que vinieron después hace que nos olvidemos de esos álbumes. Pero Factor X es un regreso a todo eso y yo lo aplaudo porque me parece que hacer un disco muy progresivo como venía haciendo Iron Maiden con Seven Song to the Seven Song con la voz de este muchacho no hubiera quedado bien y Harris fue inteligente. Ahora, lo que no quiere decir que este disco tenga temas larguísimos que busquen diferentes cosas, pero siempre más cercano al lado de lo musical de los primeros álbumes que es más directo. Bien. Ahora bien, estamos hablando que trajeron un sonido del año 1978-1979. ¿En qué año estamos? Año 1995. 95. Ven el problema que tiene este disco. Trajiste algo que ya la naftalina, ya por más naftalina de la moda, las polillas ya se comieron la mitad. Bien. Es algo extremadamente viejo para el año 1995. A nivel sonido y a nivel producción. Lo que tiene este disco y mucha gente no le da la oportunidad por todos estos problemas que estoy contando es que tiene muy buenas canciones. Hay tres o cuatro canciones acá que tranquilamente pueden pelear entre las mejores del disco anterior. Y a Fear of the Dark se lo tiene mucho más en estima que a este disco. Y se los aseguro que es porque está Dickinson. Porque si no estuviera Dickinson, The Factor X y Fear of the Dark serían discos que todo el mundo criticaría. Y si Dickinson estaría en este, no se criticaría tanto. Bien. A ver, no estoy diciendo que X Factor sea... No, para el disco que está a la altura de X Factor. No. No, no están a la altura de eso. Pero, por un killer... Para él. Por un killer mano a mano. Un killer mano a mano lo banca este disco. Bien. Pero, ¿cuál es el tema también? A mucha gente le molesta porque siente que están estiradas como chicle las canciones por la obligación casi de todas de tener un arranque pasivo musicalmente y después ir a la potencia. Como que es un truco que se utiliza demasiado dentro del disco. Es una realidad. Es una verdad. Pero a mí me parece que a las canciones no le queda mal. Los que son temazos siguen siendo temazos y los que son malos temas, tenés un momento de relajación antes de que venga el decimoctavo riff de bajos al tarín y tipo de galope que pone Harris en toda su discografía. Y no le parece mal tampoco. Le da cierta versatilidad y cierta frescura a las canciones. Y otra cosa voy a decir, para que quede bien en claro, el trabajo de Blaise Bailey es buenísimo. Bueno, yo no soy muy defensor de Dickinson. A mí para que me griten ya está mi señora. Para gritar ya está Dio. Bien, a mí Dickinson lo aprendí a querer con el tiempo. No es el estilo de cantante que a mí me guste. Pero aún así es la voz de Iron Maiden indiscutiblemente. Pero este muchacho lo que hace, hace un trabajo impecable. Lo único que tiene es que es como una especie de cantante que tiene en la cabeza el arena rock. El arena rock, ¿vieron la música para tocar en estadios? Que tiene mucho ooooh, 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 para que la gente coree, ooooh, y con los encendedores. Bueno, este tipo la tiene cargada encima, pero no sé si es por obligación de Harris esto. No lo puedo cargar a él con este problema. Pero como cantante hace un gran trabajo y las canciones están hechas para él. Bien. Voy a ir a canción por canción, que son dos mil millones y otro problema que tiene este disco. Y esto sí, abrazo y entiendo a todos los que tienen este problema con el álbum. Este álbum es un disco clásico de la década del 90. Y la década del 90 le hizo mucho daño a la duración de los discos. Este álbum durando, qué sé yo, 45 minutos, sería un disco de 7-8. Durando lo que dura, es un disco de 6-7. 6-7. Bien. Vamos a ir a Sing of the Cross, que es uno de los temas más largos para aquellos que le gustan los números y los detalles. Es el cuarto tema más largo de ahí nomás. A quien importa, no importa, ¿no? Pero repite que hay gente que le importa en ciertas cosas. Y que digamos Sing of the Cross es un tema que no es de lo mejor del disco. Ahora lo estoy recordando un poquito mejor. Me parece que el arranque no es el mejor porque es muy característico de los problemas que tiene el disco. ¿Vieron cuando yo digo que un buen tema introductorio tiene que tener ese estilo de prepararnos para lo que viene? Pero nos tiene que preparar para bien. Este tema nos prepara para decir, bueno, miren, somos Iron Maiden en el año 1995. Con nuestros problemas, con nuestros defectos, se la tienen que bancar. Un poquito. Porque ya te llevamos 25 años de carrera, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, tienen que saber que... ¿No? Bueno. Y Sing of the Cross es exactamente eso. Creo que es un tema larguísimo, que no termina nunca, que musicalmente está muy bien. Porque estos tipos son dioses tocando. Lo que tienen los discos mediocres de Iron Maiden es que son discos maravillosos porque tocan maravillosamente siempre. A Iron Maiden le das el arroz con leche y te lo tocas fantástico. Porque suena muy bien siempre y la producción de Harry me parece muy acertada en todas las canciones, en cómo suena la banda. ¿Bien? Pero este tema tiene varias partes y ninguna de las partes podría formar parte de... De Xopover Slay, ponele. Intenta acercarse un poquito. Es una de las canciones que más intenta acercarse a ese estilo. Yo cuando hablo de que no es tan progresivo, no por lo estirada que están las canciones, sino mayoritariamente por el sonido. ¿Bien? Porque si ustedes creen que lo progresivo es progresivo porque es largo, vayan a ver un canal de cocina, muchachos. Bueno, no me hagan calentar. No, es progresivo porque dura... Bueno, Desolation Row es un tema de rock progresivo, entonces déjenme echar la bola. Bueno. Y en este caso, más o menos, intenta revivir un poquito ese momento. Pero claro, es el truco que le vimos a Harry hace 15 años. Es el mismo truco. Y es un truco que cuando lo compositivo no funciona, y es lo más parecido a mi tío contándome borracho el chiste que me contó 250 veces. Digamos, ¿no? Pero está bien, tampoco es un desastre. Después viene un tema que no me gusta nada, y ya dije cuál es el problema, que es Lords of... Esperen que leo bien. Off the Files. Oh, 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 oh. Si nada más aparecería en esta canción en particular, está bien, no pasa nada. Bueno, pero aparece ese oh en el 50% de los temas. Y la verdad, a mí en lo particular, está bien, es una herramienta, una herramienta que me rompe las pelotas. Y aparte el tema, no es que toma tanto huele en sus 5 minutos. Me gusta mucho cómo suena la guitarra al principio. Y por menos duración, a mí me parece muchísimo mejor. Y uno de los grandes temas del álbum, y uno de los grandes temas de Iron Maiden para mí de los 90, que es Man on the Age. Man on the Age es perfecta. Man on the Age es musicalmente todo lo que podría haber sido Iron Maiden en la década de los 90. Pero que por el karma de ser Iron Maiden y que supuestamente tienen que cumplir un lote, porque si no la gente se le enoja, ¿no? Que tienen que ser las canciones más largas, que tiene que siempre haber un bajo galopante, qué sé yo, qué sé cuánto. Terminan haciendo temas que van hacia un lado extremadamente obvio. Esta es como una especie de bombón de heavy metal, tirando al hard rock. Tirando a Rainbow, si querés. Es un tema maravilloso, me encanta. Y acá nos damos cuenta que Braille, le dije, ¿cómo se llama? Sí, Braille canta muy bien. Si le das una canción hecha para él, la canta fenómeno. ¿Qué le vamos a poner? ¿El gritón de Dickinson acá? Bueno, después seguramente la canta en vivo, pero bueno, vayas a ver uno, ¿no? Bueno, después viene, después viene el tema Virtues of War, Virtues of War, 7 minutos 24. No, muchachos, con 5 hubiera matado bien y ya quedaba largo el tema. A mí no me gusta demasiado este tema, porque es uno de los temas más formulaicos que hizo Iron Maiden en toda su carrera, de lo que yo he escuchado, por eso gusta tanto, por eso gusta tanto. Pero a mí me gusta Iron Maiden cuando rombo un poquito más, ¿no? Las estructuras, como por ejemplo, hace que tampoco romper las estructuras, sino ser más fiel al momento que están viviendo, como es Look for the True. Look for the True es rifazo, tras rifazo, tras rifazo, de rif, no de rifa. Rifazo, tras rifazo, tras rifazo. Los momentos vocales muy buenos que acompañan al tema son los de guitarras espectaculares y tener lo mejor de X-Factor. Este es el camino que tendría que haber seguido X-Factor. Pero entre que tiene que durar más y entre que es un disco de Iron Maiden para los fans de Iron Maiden, bueno, bueno. Después viene The Aftermath, ¿bien? Que The Aftermath es uno de los temas más flojos del disco. Es uno de los temas más flojos. Es tan floja que no me la acuerdo demasiado, la verdad. Creo que tenía un movimiento melódico interesante, pero se hacía larguísima. Larguísima, como diga Sin Arzu, ¿no? Bueno. Después dentro de este marco de canciones clásicas, que quieren parecer clásicas al clásico Maiden, me parece la mejor parada que sale de todas, es el tema Human of Heaven. Porque musicalmente tiene mucho del Maiden anterior, pero suena fresco. Suena fresco porque la composición es fresca, porque la composición es buena, porque se puede comparar esta gran composición con algunos temas clásicos de Maiden y estar peleando en ese puesto, ¿no? Eso es lo importante después de todo, que es cuando falla, cuando quiere ser clásico Iron Maiden, ¿no? Y después viene Blood on the Worst Hands, que tiene un ritmo bastante particular, medio... Ese movimiento musical le da una frescura al disco y lo hace muy interesante, y es uno de los movimientos musicales más sostenibles dentro del disco, y que lo hace uno de los mejores temas del álbum, literalmente. Ustedes fíjense, no me quejo demasiado de las canciones, porque no hay mucho que quejarse, chicos. Más allá de que es un disco medico, es un disco que tiene buenas cosas, tiene buenas cosas que encontrarle. Seguimos con, a ver, aguarden un segundo, The Edge of Darkness, ¿bien? Una canción que vuelve al Iron Maiden más harroquero, con menos cantidad de instrumentos interactuando al mismo momento, y vos cuando lográs eso, y lo que estás interpretando es fantástico y lo haces bien, queda un tema que te rompe la cabeza, y a mí me rompe la cabeza. The Edge of Darkness, ¿bien? Un tema muy bueno dentro de lo que es este álbum en particular. Después viene 2AM, que 2AM tapa cumplir en mi notaje del disco. Porque lo que dice 2AM ya lo encontramos durante todo el álbum, digamos, ¿no? Es como una especie de resumen de lo que venía haciendo el álbum, porque utiliza los mismos trucos, pero ahí. Y bastante mejor este Unbeliever, que tiene el problema de ser cierre de disco de Maiden. ¿A qué me refiero con esto? Que los cierres de disco de Maiden casi siempre son espectaculares. Esta es una canción que, si la pones a la altura del cierre de disco de Maiden, al menos de los clásicos, sufre. Pero si la tenemos en cuenta como un tema de The Factor X, es muy buena. Tiene una melodía fantástica, funciona muy bien. Este cambio siempre que hay de atmósferas dentro de los temas, en este tema en particular, funciona maravillosamente bien. Y es un tema largo y no se hace tan pesado, siendo el cierre de un disco que ya se estaba haciendo pesado por su duración. Así que imagínense en qué bueno que es este tema. Y así termina The X Factor, el décimo disco de Maiden. ¿Un disco, muchacho? Está bien, X Factor. No, yo me acuerdo que me decían, ahora vas a ver cuando te toca analizar X Factor. Hay discos mucho peores, mucho peores que estos de otras bandas, supuestamente mucho mejores que Maiden. No me hagan hablar. Y discos que están considerados mucho buenos. No sé. Mr. Postman, you get... When is it gonna come for me? I've been waiting for some time to... Bueno, basta. Basta. Aguante, I know Maiden, aguante. Está bueno. Escúchenlo, viejo. Adiós. Gracias. Gracias.